Quería comunicar que la licitación del bar del Centro San Miguel estuvo abierta, estuvo en plazo y se ha quedado desierto. La verdad es que o ha llegado a pocos ciudadanos o no saben muy bien por los beneficios que tiene llevar este bar. Yo quería desde aquí hacer un llamamiento a la ciudadanía, que se acerquen, que pregunten, porque la verdad es que dedicarse a la hostelería, porque te guste, como cualquier otra profesión, y tener el fin de semana libre en cualquier otro sitio no lo podríamos llevar a cabo. Y en los centros de mayores, pues bueno, el bar no funciona los sábados por la tarde ni el domingo, así que sería de lunes a sábado por la mañana. Animar de que se acerquen a emprendedores, que pregunten, que lo comunicaremos por redes, lo llevaremos a la radio, y bueno, que sé que hay mucha gente que le podría interesar, y además que es un trabajo muy gratificante, porque tener a los mayores contentos de nuestro centro, pues la verdad es que es muy gratificante la gente que está, está muy contenta. Pero este ya, por plazo, había que licitarlo, y ahora se abrió ayer otra vez nuevamente el plazo, y durará hasta el día 2 de agosto. Así que os animo a que preguntéis, a que os informéis, y bueno, y a poderle dar un servicio a aquel centro que es, pues, no voy a decir de los mejores, pero sí el más grande, y el que más actividades tiene por el espacio que tiene. Así que muchas gracias, y que se anime todo el mundo a preguntar.